Amigas y amigos, aunque quieran decirnos lo contrario, todos sabemos que la elección del 2024 está muy complicada para la oposición. Y es que Claudia Sheinbaum le lleva una gran ventaja, de acuerdo, a las diferentes encuestas que se han publicado a Xochitl Galvez. De hecho, vean ustedes, amigas y amigos, como el pueblo bueno, pues, apoya a Claudia Sheinbaum. Yo no he visto videos e imágenes de Xochitl cuando va al aeropuerto a trasladarse, pues que la reciban de esta manera y aquí vemos de qué lado más calaiguana. Veamos el video. ¡Gracias! 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 Pues ahí está familia, vean ustedes cómo va de foto en foto Claudia Sheinbaum y lo que nunca esperó en este caso Xochitl Galvez que hemos visto cómo pues ha publicado encuestas falaces o que de hecho los opositores estuvieron festejando por una encuesta que le daba 10 puntos de desventaja en contra de Claudia Sheinbaum y que pues ahí estuvo discutiéndose que esto era mentira. Pues hoy amigas y amigos nada más y nada menos que Carolina Rocha de TV Azteca decide echarla de cabeza, tronarla por completo y es que este video que está circulando en una plataforma que yo creo que todos han escuchado TikTok pues nos muestra esta situación que se vive realmente con México. Elige esta empresa, esta encuesta que le dio números muy favorables a Xochitl Galvez y que de hecho amigas y amigos pues ellos están utilizando para decir que la contienda pues es más pareja de lo que se había anunciado. Veamos el video amigos y amigas porque esto pues obviamente no le está gustando para nada a la oposición. Presión de tantita madre nombre, tantita memoria, ¿por qué le traigo eso a cuento? Bueno, porque esta semana volvimos a arrancar con encuestas y hay de encuestas a encuestas. La de Ciro Gómez Leiva parece que fue un consuelo, un bálsamo, un fin a la depresión tropical y brutal que estaba arrastrando al fenómeno X que nos dimos cuenta que no era huracán sino chaparrón. Y en este escenario presidencial, en este careo, en la elección de la, en los escenarios de elección presidencial, pues tenemos a Claudia Sheinbaum con 50.9% de preferencias electorales al día de hoy, en esta fotografía de este momento, a Xochitl Galvez con 40.1% de preferencias electorales hacia la intención de voto, Samuel García con 2.7%. México elige, justamente, dijo, que no son 30 puntos, ni 20 puntos, ni 25 puntos como el día de hoy lo publica la encuesta Mitowski, sino una diferencia de 10 puntos. Pero aclaran, no, no es una encuesta de vivienda, no, tampoco es una fotografía del momento como suelen ser las encuestas. Es un electrocardiograma, electrocardiograma, es decir, una sensación de ritmo que mide el estado de salud. Es decir, en salud estaría avanzando todavía Xochitl, una cosa rarísima, pero ellos dicen que su margen de error es casi inexistente. Y de nuevo, no es una fotografía del momento, sino ahora sí que es como un electrocardiograma, donde hay una medición de mucho tiempo atrás. Van a cuestionar mucho ese dato. Últimas semanas es la que tiene a Xochitl más cerca de Claudia Sheinbaum, 11 puntos abajo. 50.9% Claudia Sheinbaum, 40.1% Xochitl Galvez. Sí, y es ahí donde inicia, pues básicamente, esta controversia en el tema de los números de las encuestas, muy parecido a lo que sucedió en el Estado de México, donde el enrarecimiento mucho tiene que ver en el tema de la dispersión que hay de resultados entre unas casas encuestadoras y otras. Aquí lo que podemos decir nosotros en el tema de México Elige es que, pues básicamente, nuestros números hablan con respecto a lo que hacemos. Y el porcentaje de certeza, es decir, los resultados electorales versus la encuesta publicada o hecha pública en su momento, han dado para México Elige resultados muy cercanos a lo que se ha dado en la realidad. Y justo hablando del Estado de México es donde le digo yo, ay, tantita madre y tantita memoria. Porque México Elige dice que lo hizo muy bien en el Estado de México. Ajá, eso dice. Porque no se alejó tanto como muchas otras que además sí y muy mal sobrevaluaron lo que fue la diferencia de Delfina Gómez respecto a Alejandra del Moral. Lo que no revelan es como hacían campaña mientras presentaban la última encuesta. Si no me cree, nada más ve usted cuando he escuchado a un encuestador decir que por favor participen muchos para que se cierre una brecha, que ellos decían que era cerradísima, que de hecho se había cerrado todo el tiempo. Pero escuche, yo no invento. La elección electoral podría no cambiar el resultado de la elección. En Edomex efectivamente si hay mayor participación electoral el día de la elección podría cerrarse aún más el resultado en la elección en el Estado de México. Nosotros solamente hemos hecho dos levantamientos. Una antes de que iniciara el proceso electoral. Cierto. Donde había una distancia de 10 puntos porcentuales entre Delfina y Alejandra. Y esta que estamos haciendo a dos días de cerrarse el periodo de campañas. Donde de nuevo ante mayor participación este margen tiende a cerrarse. Obviamente cuando se difundan encuestas donde hay un mayor margen de entre una y otra. La participación tiende a bajar porque la gente dice pues para qué voy a salir a votar si no esto ya está decidido. Efectivamente los de México elige hacían eco a la propaganda electoral que estuvo haciendo el jefe de jefes de todas las equis de este país. Don Claudio González cuando decía voto masivo en el Estado de México porque así derrotaremos. Y tan brutal fue esa manera de presentar una encuesta que parecía propaganda que hasta dijeron que podía voltearse el resultado. Y nadie, nadie en el mundo encuestador se había atrevido a hacerlo. Pero México elige, sí. En la última medición en la que ellos dicen que fue la más certera se atrevieron a decir que podía revertir el resultado Alejandra del Moral. Otros propondríamos que una participación mayor que esa de entre 58 y 60 podría dar sorpresas importantes en el Estado de México. ¿Qué es una sorpresa importante que ganara Alejandra del Moral? O que se pusiera demasiado cerca para que fuera una elección muy discutida incluso en tribunales ante una participación alta. De nuevo aquí, muy diferente a Coahuila donde una participación alta o baja no cambiaría el resultado. En el Estado de México una participación alta sí podría cambiar el resultado. Y por qué harían esto, por qué se sumarían a una propaganda política. Bueno, por motivos que luego fueron muy claros de explicarse. Porque siempre han sido muy cercanos a ese proyecto del señor X. González. Tan cercanos que replicaron su mensaje. Tan cercanos que ahora una de las cabezas, Aldo Campuzano, creo que es su nombre, trabaja directamente con Xochitl Galvez, pero aunque es dueño accionista de ese consorcio, dicen, piden y hasta Ciro se da en el pecho con un golpe de gran periodismo. Dice, ¿pero la gente les podrá creer que ustedes no van a meter mano en sus números? No, no. Y miren cómo le hacen. Aldo Campuzano está trabajando para la campaña de Xochitl Galvez desde hace un mes. No, hace alrededor de dos meses, un poco más de dos meses, hubo alguna oferta por parte del equipo de Xochitl Galvez para Aldo Campuzano en el tema profesional. Aldo Campuzano es también un consultor político. Y él de manera personal toma esta decisión de separarse del tema de las encuestas y de México Elige. Y formar parte del equipo de Xochitl Galvez. Como le decimos a las personas que nos están escuchando, que uno de los directores de México Elige está trabajando para Xochitl Galvez y los resultados son neutrales, son objetivos. Bueno, una cosa ahora sí es una cosa y otra cosa, otra cosa. Total, que la encuesta siempre es de quien la paga. Y en este momento a México Elige lo está eligiendo un votante en particular, el señor X. No cuestionaremos a los demás encuestadores, sus metodologías, sus resultados. Por México Elige habla lo que nosotros presentamos. A ver, dos temas aquí. Ya deje usted la expresión de tantita madre nombre, tantita... Pues ahí está familia, lo que reveló Carolina Rocha, cómo hizo este recopilado de declaraciones y nos dejó muy claro cómo la señora X se va desfondando poco a poquito, aunque los medios de comunicación chayoteros nos digan lo contrario. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!